La Remington XP100, acrónimo de experimental pistol number 100, pistola experimental número 100 en inglés, es una pistola de cerrojo producida por Remington Arms de 1963 a 1998. La XP100 fue una de las primeras pistolas diseñadas para disparos de largo alcance e introdujo el cartucho 221 Remington Fireball, frecuentemente llamado 221 Fireball, que todavía es el cartucho de pistola más veloz producido por una gran empresa de municiones. La XP100 fue conocida por su precisión y hoy en día aún tiene un buen desempeño en la cacería de alimañas con pistola, deporte que ayudó a crear. La XP100 estaba basada en el cerrojo de recorrido corto de la carabina Remington modelo 40X, que más tarde influenció el diseño del fusil Remington modelo 600. La XP100 fue inicialmente introducida al mercado con un cañón de 10 ¾, montado en un armazón de nylon con una inusual cacha montada en el centro. Los primeros prototipos empleaban el cartucho 222 Remington, por lo cual producía mucho ruido y un gran fogonazo a causa de su corto cañón. Por lo tanto, se acortó el casquillo del cartucho para reducir su capacidad de pólvora a un volumen más adecuado para el cañón corto de una pistola. El cartucho resultante, el 221 Fireball, obtuvo velocidades de más de 825 metros por segundo desde el cañón corto y su precisión rivalizaba con la del original 222 Remington, uno de los más precisos cartuchos fabricados. Todas las XP100 son monotiro, excepto el modelo XP100R, que tiene un pequeño depósito interno fijo, con capacidad para 4 balas, similar al de la mayoría de fusiles de cerrojo. El modelo R de repetición fue fabricado entre 1991 y 1994 para los cartuchos 223 Remington, 250 Savage, 7mm 08 Remington, 308 Winchester, 35 Remington y 350 Remington Manum. Fue reintroducido en 1998, esta vez sin miras mecánicas, para los cartuchos 223 Remington, 22250 Remington, 260 Remington y 35 Remington. La XP100 pasó por una serie de cambios durante su producción y muchas variaciones estuvieron sólo disponibles a través de la Custom Shop de Remington. Los cambios más significativos en las versiones posteriores fueron la longitud del cañón, la cual pasó a ser de 14 media, y la ubicación de la cacha, que fue trasladada a la parte trasera del armazón. Los calibres cambiaron. Con la eliminación del cañón original de 10 ¾, la reducida capacidad de pólvora ya no era un requisito y empezaron a fabricarse para emplear cartuchos de fusil estándar. Para cuando cesó la producción de la XP100, ésta encaraba una fuerte competencia por parte de otras pistolas de cerrojo tales como la Savage Streaker e incluso la versátil contender de cañón basculante de Thompson Center Arms. La producción de modelos por año fue la siguiente, la XP100, entre 1963 y 1985. La XP100 Barmint Special, entre 1986 y 1992. La XP100 Silobete, entre 1980 y 1994. La XP100 Hunter, entre 1993 y 1994. La XP100 Custom, entre 1986 y 1994. La XP100R, en 1998. La XR100, del 2005 al presente. Los calibres producidos por año son los siguientes, el 221 Remington Fireball, entre 1963 al 1985. El 7mm BR Remington, entre 1980 al 1985. El 223 Remington, entre 1986 al 1994. Y del 2005 al presente en la XR100. El 35 Remington, entre 1986 al 1994. El 250 Savage, entre 1990 al 1991. Solo a través de la Custom Shop de Remington. El 6mm BR Remington, entre 1990 al 1991. Solo a través de la Custom Shop de Remington. El 22250 Remington, entre 1992 al 1994. Solo a través de la Custom Shop de Remington, del 2005 al presente en el XR100. El 308 Winchester, entre 1992 al 1994. Solo a través de la Custom Shop de Remington. El 7mm 08 Remington, entre 1993 al 1994. El 204 Ruger, del 2005 al presente en el XR100. En la producción actual, el cerrojo de la XP100 fue empleado como base para un nuevo fusil monotiro de Remington llamado XR100 Rangemaster. Aunque la XP100 desapareció de la línea de productos de Remington, que es principalmente un fabricante de fusiles y escopetas, el cartucho 221 Fireball continúa siendo producido. El fusil Remington 700 ha estado disponible desde 2002 para el 221 Fireball. A pesar de que carece de la velocidad obtenible con el mucho más popular 223 Remington, el corto 221 Fireball logra desempeñarse con mucho menos ruido y fogonazo. Las pistolas XP100 y los fusiles Remington modelos 600 fueron recolectados en 1979 debido a un problema de seguridad. El cerrojo se trababa cuando el seguro estaba puesto, haciendo imposible descargar el arma sin sacar antes el seguro. La Remington hizo disponible una modificación gratuita que permitía al tirador abrir el cerrojo mientras el seguro estaba puesto, para poder descargar el arma. Las características principales son, longitud del cañón, entre 273 a 368 milímetros, según versión. Munición, 221 Fireball, 22-250 Remington, 223 Remington, 250 Savage, 6 milímetros BR Remington, 7 milímetros BR Remington, 7 milímetros 08 Remington, 308 Winchester, 35 Remington. Calibre, 5,5 milímetros, 5,7 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 7 milímetros, 7,62 milímetros. Sistema de disparo, cerrojo accionado manualmente. Alcance efectivo, 200 metros. Alcance máximo, 300 metros. Cargador monotiro, en la XP100. Interno fijo, de 4 balas, en la XP100R. Interno fijo, de 4 balas, en la XP100.